Y aquí no se tocan esas chingadas Joaquito, nos estima mucho Pero aquí no puedes venir a cantar Grande, mi Dios, Dios Que te va a hacer, mi Dios Gracias por esta exclusiva Aquí les va mi experiencia Con las leyendas Raza, ¿cómo están? Muy bien, a huevo ¿Cómo están, maestro? Aquí andamos Maestro, por favor Para los que no nos conozcan, ¿cómo es tu nombre? Hola, soy Poncho Toledo Registro de sus tipos, los cocos Este concepto que tiene ahorita, por ejemplo ¿Cómo fue que se fusionaron? ¿Qué dijeron? Bueno, somos muy buenos amigos Tocamos en diferentes proyectos Yo con Mauricio toco con los cocos Y con Isma y con Miguelón Tocamos en Insurpi Por la nueva banda que tenemos Junto con uno Velázquez de los Liquids Con el doctor Chenka Entonces, somos compas de hace mucho tiempo Y ya habíamos hecho este proyecto hace un buen rato Cuando entramos con todos Y básicamente es una reunión de amigos A los que tratan de tocar las canciones Que devuelven a cada quien hizo éxito Gracias al público Sigue todavía vigente Casi, casi Nos vamos como los que están haciendo Sabo Romo Con el ron de tu dión O por ahí Pues básicamente es Digo, nos últimos pasamos Es que yo sé Nosotros empezamos a hacer hace como 10, 12 años Y luego, claro, el sabito así empezamos a hacerlo De hecho, es una reunión de compas Lo que pones a tocar las canciones Y aparte es increíble ver cómo, o sea De qué manera confusieron las otras canciones O sea, que las han subido tanto Pero no los vuelvo bien interpretables Entonces, aprecias a tus compañeros Y sobre todo la pasamos muy bien Porque son tipos que son muy buenos en lo que hacen Y cuando suena así, se hace un placer Y esa importancia para los jóvenes Que escuchen buenos covers, por ejemplo ¿Qué vamos a estar escuchando más o menos? Pues básicamente son canciones De los bandas que hemos participado Digo, todos se me capacitan mucho, ¿verdad? No, Mauricio incluso estuvo un rato en fobia y demás Entonces estamos como tocando esas canciones Que nos gustan y que nos gusta tocar Y de repente poder llevárselas a la gente En una producción tan grande como es Un show de nosotros De la ley, de la dupleta Pero es como que son muchos muy grandes pueblos Acerca a espacios más pequeños Y estar un poco más cerca de la gente Y pasarla bien más Y estar un poco más cerca de la gente Y estar un poco más cerca de la gente Y estar un poco más cerca de la gente Y estar un poco más cerca de la gente Y estar un poco más cerca de la gente Y estar un poco más cerca de la gente Y estar un poco más cerca de la gente Y estar un poco más cerca de la gente Y estar un poco más cerca de la gente ¡Gracias! ¡Gracias! César Ellos fueron un verdadero rockero también Ellos iniciaron un poco ¿Se atrevían a irse también? Camilo sexto Camilo sexto era un gran productor musical Aparte de ser un grande estante La gente lo conocía mucho Jesucristo es tu sueño de esta La adaptación de Jesucristo Superestrella en el Pacíbal Donde actúa mi gran amigo ¿Esto acuerdas? ¿Ese es el parámbulo? ¿Ese es el parámbulo? Maestro, ¿cuál fue el álbum que marcó su vida? Bueno, es que varios en realidad... Bueno, pero uno así... Ay, no sé, ¿para qué tal si notara como Génesis? No, es tuyo, es tuyo, es tuyo. ¿Mío? No, el que guste, guste. O sea, elijá uno, el que sea. Lo primero que se le ocurra. No, un disco que me encanta se llama Región 4 de los Congres. Ahí está la recomendación. Y eso es lo que me gusta, lo hicimos con cariño. Que me hayan marcado. Ah, pues el Magical Mystery 2. Aún. De los videos. Ahí empecé a escuchar ya la música. ¿No le gustaría entrar a la Comedia stand-up? Porque yo creo que la hace rir a la banda. Fíjate. Fíjate. ¿Sí? ¿No le gustaría entrar al stand-up? ¿Cuánto ofrece? ¿Cuánto ofrece? ¿Cuánto ofrece? ¿Cuánto ofrece? Chicos, ¿alguna película para cine? ¿Doblaje por ahí, no? ¿Qué? ¿Algo que tenga por ahí un ente? ¿Hacer, dices? Sí, claro. ¿Ya tenemos películas? ¿Qué hemos hecho ya? ¿Cuáles son para que la gente como yo? Los Sultanes del Sur, por ejemplo. Los Sultanes del Sur. Los Sultanes del Sur. Malacopa. 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 Tenemos seis películas que hemos hecho. No, la de Campeones. La de Campeones. La de Campeones. La de Campeones. Ellos hacen la música para cine. Perfecto. Una película que nos recomiendan donde participas. Campeones, por ejemplo, Isla Buena. O Malacopa. No olvido. ¿Sabes qué? El Año de la Plaga. El Año de la Plaga fue la última. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. 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 Ahí estamos. ¿Cuál fue el álbum que marcó su vida? El mío. El suyo, sí. Bueno, pues quiero pensar que el Pasa el Virus, que fue el primer disco de La Lupita. ¿Marcó su vida? Pues sí. El primero que sí nos lo produjimos nosotros. Entonces, a partir de ahí acabamos ese camino de producción, es claro. ¿Nos puede regalar una firma en la pantalla? Claro. Bien. 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 Gracias por ver este video. Recuerda seguirme en Instagram, donde subimos entrevistas con artistas internacionales, con actores de doblaje, con cantantes de todo un poco. Recuerda compartir, suscríbete y estamos en contacto.